En estos días, el jueves pasado, a 9.40 horas, en el lago Puelo y el lago Quillén de Cutralcó, una motocicleta, por circunstancias que se tratan de establecer, colisionó con un paredón de una vivienda. Cuando el personal policial le va a pedir la documentación, advierte que son personas conocidas del ambiente delictivo, no tenían ninguna documentación de la motocicleta, por lo cual es secuestrada, y arrojaron al suelo ellos un cargador de 9 milímetros, una pistola 9 milímetros. El jueves, pasado a las 22.20 horas, un colectivo de la empresa Alpetróleo, que se dirigía de Cutralcó a Rincón de los Sauces, a unos 10 kilómetros por ruta 17, en dirección a Nielo, colisiona con 12 quinos en la ruta, produciéndose solamente la lesión en una de sus manos del conductor del colectivo. Se hacen transbordos de pasajeros y ellos siguen viajes a su lugar de destino, no produciéndose lesionados en el pasaje. ¿Se puede detectar a través de las marcas de los equinos a quién es el propietario o comisario? Se está investigando, se lo está haciendo en la División Tránsito, para labrar la causa judicial correspondiente, las notificaciones que deben realizarse al respecto. El domingo, a las 0 horas aproximadamente, un Fiat Palio y una motocicleta en Independencia Casi Colón, también protagonizan un siniestro vial, donde la motocicleta habría sido el que colisiona con el vehículo, y se produce la lesión leve del motociclista. A este sujeto se le pide la documentación, y carecía de toda documentación de la motocicleta, por lo cual también fue secuestrada.